¿Qué tal? ¿Cómo están, YouTubians? Alexis, no pongas lo de frases que a mí... ¿Qué tal, mis queridos YouTubians? ¿Cómo están? ¡Feliz 2020! ¡Feliz Año Nuevo! Que este año los llene de bendiciones, los cubra de carcajadas incontrolables, de salud, de todo lo que deseen, se les haga realidad, de veras, de todo corazón. Esto es Hashtag Ask Jaime, versión en español. Así que voy a leer sus preguntas y con mucho gusto trataré de contestar todas. No las he leído antes, ¿eh? No las he leído, me caen de sorpresa y a ver si no la cajeteo, ¿no? El Pino Bore, arroba famoso en los noventas. ¿Qué se siente ser el papá de Todd Chávez? Es una gran responsabilidad. Cuando me invitaron a hacer esta voz de BoJack Horseman, me encantó. Es uno de mis shows preferidos. Me hace su humor, es increíble. Es un sarcasmo maravilloso. Es oscuro, es dark. Me encantó que me invitaran. Fue una gran sorpresa. Y me gustó mucho que por fin le dieran este background de por qué Todd se apellida Chávez. Y creo que lo explicaron muy bien en la serie. Y qué bueno que les gustó. Me encantó ser parte de BoJack Horseman, definitivamente. Elisa Botecín. Jaime, ¿alguna vez en la vida te has arrepentido de hacer lo correcto? No, no. Creo que si haces lo correcto, pues no te arrepientes, ¿no? Porque hiciste lo que tienes que hacer, lo bueno que tienes que hacer, según yo, ¿no? Pero no, nunca me he arrepentido. Todo lo que he hecho sea bueno, correcto, malo, equivocado, no equivocado. Me ha hecho crecer. He aprendido, me he caído, me he tropezado, la he cagado. He aprendido de eso. He vuelto a tropezar, a veces en los mismos errores. Pero aprendes, aprendes. Y poco a poco eso te va dando este carácter en la vida para seguir adelante y para tener más experiencia, ¿no? Just my journey in this place. ¿Hubo algún momento en el que sufriste alguna carencia o situación difícil que te hizo pensar si deberías seguir tras tu meta o sueño? No, que gracias a Dios, no, mi papá siempre fue una persona que tenía recursos económicos, que esto no quiere decir que los aportó para mi carrera o que ayudó para que yo hiciera algo en mi carrera. De hecho, él se oponía profundamente a que me dedicara a ser actor o entretenimiento. No le gustaba para nada la idea, le caía muy mal, de hecho. Pero siempre se aseguró que tuviera comida y tuviera un techo sobre mi cabeza y creo que eso es lo que tiene que hacer cualquier papá en la circunstancia en el que su hijo o su hija quiera dedicarse a algo. Lo mejor que puede hacer un padre es guiarlos, darle consejos, apoyarlos y alimentar ese sueño que tengan sus hijos para si Dios quiere llegar a ser exitosos o hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, no tuve carencia, tuve muchas dificultades precisamente por lo mismo porque la gente pensaba que porque mi padre tenía dinero, pues me pagaba la carrera o tenía él algo que ver en mi carrera o lo que iba pasando conmigo, pero pues no. Todo lo que pasó conmigo, bueno o malo, fue resultado de mi trabajo, de mi esfuerzo y de todo lo que hice yo, bien o malo. Fan de DR13RJ9RS14. No sé qué es eso. Ok, perdón. Arroba marian-perez9ca. ¿Qué es 9CA? ¿Tú sabes, Alexis? ¿Qué es 9CA? Si pudiera ser otra persona por un día, ¿quién te gustaría ser? Saludos. Ópale, María, no sé. Me gustaría ser mi hijo quizá o mi hija. Estar en los zapatos de ellos y ver qué piensan y qué tienen en la cabeza y qué inquietudes tienen. Es un poco trampa para yo entender lo que tienen en su cabeza y quizá cómo poderlos ayudar. Y eso es como hacer trampa, ¿no? Porque la paternidad es un recorrido lleno de sorpresas y de cuestiones que te van tomando por sorpresa, ¿no? Y te vas sorprendiendo. Ok, me lo gané. Entiendo, me lo gané. Arroba bruna wkm. ¿Cuál era su apelido cuando era crianza? Uy, no sé. Bruna, amigos me llamaban de Tatanka por la película de los... ¿Cómo se llama? La de Kevin Costner, de los búfalos. No sé, estaba de moda esa película y la veíamos y me decían Tatanka porque según ellos tenía cara yo de Native American. Tatanka. Tatanka. Buffalo. ¿Tú? Buffalo. Tatanka. Gisela Ribeiro Almeida, durante las grabaciones de la novela La Fea Más Pela, ¿qué llegó a se machucar en algún de los tomos que usted llevó? Que si me lastimé o me pegué. Sí, cara. ¿Te acuerdas la escena cuando don Fernando le quiere ganar a don Omar la silla y yo me aviento por arriba del escritorio y abrazo la silla y la silla se cae? No esperaba que la silla se fuera a mover por las rueditas, pero como la silla tenía rueditas, se resbaló y se movió y me caí y el profesor Sergio Jiménez, que era nuestro director, no cortaba las escenas porque creía mucho en la improvisación y creía mucho en las tonterías que pudiéramos llegar a decir Agustín Arana y yo. Entonces, nos dejaba correr y nosotros, aunque nos estábamos muriendo de la risa, no podíamos cortar y teníamos que seguir con la escena. Otra caída muy chistosa fue cuando salimos de un bar y todos estaban borrachos menos yo y el baboso de Agustín Arana me abraza y nos tira a la jardinera que estaba en la entrada del restaurante. Muy chistoso, yo me hacía pipí de la risa. Yanaira Lima, ¿océ ya pasó por algún vexame? ¿O qué es vexame? Deja preguntarle a Siri. Un segundo. Música de elevador en lo que le pregunto a Siri qué es vexame en portugués. Cortesía de Alexis. Adelante. Dos horas después. Hombre, qué bien, no funciona mi teclado en mi iPhone. Perfecto. Vamos a ver. Tres semanas después. Muchos meses después. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Humiliation, humilación. Ah, ok, creo que ya sé qué es. Si me humil... Ya entendí, ok. Que si pasé por alguna humillación en público alguna vez. Ok, no, no creo, no que yo sepa. Seguramente hice bastantes, pero... Y la gente se habrá reído mucho de mí cuando las hice, pero yo que yo me acuerde, no. Pero seguro sí he hecho varias. Stella CT, Stella... ¿Qué? Ad... Ad... Strela, S-T-R-E-L-A-K-T-U-P-K. Ask Jaime, ¿tienes ganas de trabajar como villano en Hollywood? Sí, me encantaría. Tuve la oportunidad hace tiempo de hacer la audición para ser el villano de Fast and Furious. Desafortunadamente no me quedé en la audición, pero me hubiera encantado ser el villano de una de esas franquicias. Hubiera estado increíble. Bruna, ¿qué es lo más loco que he hecho? Pues realmente nada. Fue muy aburrido, soy muy aburrido, soy muy correctito y muy prudente y muy moral y muy ético. Qué hueva me doy, qué bárbaro. ¡Aburrido! No, pero una vez el Papa, el Papa estaba en México, yo tenía una novia en Acapulco y le dije a mi papá que iba a ser vayan porque los que estábamos en escuela religiosa ayudábamos como voluntarios cuando el Papa venía a México, ya sea para hacer valla en la calle o lo que sea, ¿no? Entonces yo iba a hacer una valla en la calle supuestamente, pero no hice valla en la calle, me fui a Acapulco a encontrarme con mi novia, pero shh. Y eso fue lo que hice, pero no. Y por último, M. Chon. ¿Qué perfume usas? Llevo usando durante años y años y años y años Emporio Armani, el que es como un tubito largo de color metálico como gris muy oscuro. Es que lo uso durante años y años y años. Pues nada, muchísimas gracias por mandar las preguntas a Hashtag Ask Jaime. Trataré de hacer una de estas cada mes para que me pregunten en inglés y en español. Esta fue la versión en español. Asegúrense de suscribirse, asegúrense de picar la campanita, por favor. Y nada, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, feliz año y que se lo pasen muy, muy bien. Muah.